Muy buenas a todos compañeros y compañeras, ¿qué tal? Estamos acá de vuelta en un nuevo capítulo de Mountain Blade with Warband En donde nos habíamos quedado, si se recuerdan, estamos atrás del Rey Alfonso Y vamos a continuar, que supuestamente está por aquí en Sevilla Pero no lo he visto No lo he visto, así que bueno, a seguir buscando por aquí ¡Ay, un bandido! ¡No, no! ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó? Pero, pero qué mierda, pero qué mierda fue esto Eh, amigo, en serio, vaya, vaya mierda Cómo he empezado este, este capítulo, he empezado con una mierda, o sea Impresionante No, no me lo puedo creer ni No me lo puedo creer ni Ya está Genial, campeón Bueno Ahí está, no sé cómo mierda me No me ha pasado esto, porque, o sea Yo estaba haciendo, no estaba haciendo nada Estaba parado ahí Y esta gente se me tiran encima Maldita sea Bueno Ya está, no es para Eh, alarmarse tampoco Perdí dos mil denares Bueno Perdí dos mil denares Eh, menos mal que creo que no me quitaron Eh, equipo Eh, creo que se me llevaron un trigo nada más Uno de trigo, bueno Ok Eh, vamos a coger calma Y a continuar Eh, bien Decía Eh, estoy buscando al rey Alfonso Ahí anda el maldito desgraciado Bandido ese de nuevo Mierda Es que no tengo idea de dónde está Porque se supone que estaba en En Sevilla O cerca de Sevilla Pero no tengo ni idea Vamos a seguir caminando por aquí Eh, a ver No sé Es que tampoco veo ningún noble Mierda esto Bueno No veo ni siquiera un noble Que me pueda dar información Acerca de su Paradero Mira Vamos a ir a Granada A ver si allí encuentro a alguien Interesante A ver Que Granada Es de Castilla La reconquista Está Finalizada Y este Como soy yo aquí O sea Por las escaleras Genial Bien Excelente A ver Duque Fernando de la Cerda Ahí le voy a dar una Una patada Eh Bien Soy el Duque Fernando de la Cerda Un vacío del reino de Castilla Y el señor De Granada Ok Eso no me interesa Dime Dónde está Es esto No Eh Dónde está Alfonso Ah Está en Está en Sevilla O sea Está dentro Está dentro de Sevilla Ok Pues Vamos para allá Yo pensaba que estaba En los alrededores De Sevilla A ver Salir Ok Vamos para Sevilla De nuevo Hay bandidos De mierda O sea Después de esta Experiencia Que he pasado No quiero que me agarre De nuevo así Bien Bueno Y esto Ejército ahí No sé si es de Granada Ciertamente Eh A ver Y esto esta gente Espérate Uh Míralo aquí Dónde está Aquí estás Campeón El Gran Rey Alfonso Ok Soy Rey Alfonso Eh Eh Décimo Ría Os conozco Soy Y esto es vuestro servicio Soy el Rey Alfonso Ta 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 El Sobrano del Reino Bien bien Ok Lo sé Normalmente Rebano el cuello A los plebeyos Insolentes Que se plantan En mi presencia Sin ser invitados Pero hoy Estoy de nuevo Bien Ya eso me lo han dicho ¿Vasallaje? No O sea No quiere Vamos a ver Mi señor Me gustaría Enlistarme En su ejército A ver Empiezo como En la más Miseria En lo más mínimo De la miseria No jodas Para eso me quedaba yo Sirviendo al Sacro Emperador Que me tenían Como un gran Sargento De la milicia Y me daban Un sueldo De cincuenta Eh Eh No Doscientos cincuenta Henares Pero bueno Quiero Eh Entablar relaciones Con los castellanos Vamos a hacerlo un poco Ah Puede ser un poco Ahí No sé Vamos para allá Y Bueno Eh Me he estado pegando Una Buena viciada Este A este juego Últimamente Se ha estado jugando Bastante Porque Eh Quiero La verdad es que quiero Adelantar Bastante rápido Esta serie Y así Alcanzar A las demás Series que ya tengo En el canal Al menos Más o menos Ahí O sea Por eso Es que me he estado Viciando bastante Bien O sea Bastante En este A este juego Esta campaña Últimamente Y espero que sea así Que siga así Bueno Es que Bueno Mi Mi impresión Era que Tras haber servido En el Sacro Imperio Romano Y quedar Como sargento De la Milicia Eh Si me iba Por ejemplo Aquí a Castilla Y también Me ponía Como mercenario Me iba A quedar Ese mismo rango Como sargento De la milicia Pero parece que no O sea Eso No me lo esperaba Yo pensaba que me iban A dar el mismo El mismo rango Pero no me lo han dado Estoy empezando Desde abajo De nuevo Siendo yo Que ya en el Sacro Imperio Imperio de Germania Subjugación Munit Oh Amigo Esto es Esto es en el Sacro Imperio Hablando del Rey de Roma A ver Si Si se ha Se han Sublevado El Sacro Imperio Si ha partido Por la mitad O sea Mira Aquí está Esto Que es Pertenece a la Revuelta Ahora Bueno Frankfurt Sigue controlada Por el Kaiser Pero la Gran parte De las Ciudades Y Castillo Se han Soblevado Bueno Pues nada Pues como decía Yo pensaba Que Que al haber Ganado Ascensos En En otro Ejército Extranjero Y venirme a este Me iba a quedar con O sea Me iban a tomar Como un Sargento También Pero bueno Pues nada A seguir Por delante Ya De momento Ni siquiera Tengo suficiente Reputación Para que me Acepten Envasallaje O sea Todavía Eso es lo Primero Que te voy a Conseguir Que me Acepten Envasallar Pero de momento Ningún Señor Me ha Aceptado Luego También Esto es Bastante Interesante Porque Esta revuelta No se Como van a Lograr Saler De esta Bueno Pues nada De momento De momento Parece que En el reino De castilla No está En ningún Tipo De conflicto Lo cual Como mercenario Siendo yo Mercenario O sea No Me Me Agrada Porque no O sea No van a Haber Ningún Tipo De batalla Eso es Interesante Ni nada Por el estilo Eso es Un Punto Negativo Para esto A ver Y También Mi Prestigio Digo Mi reputación Bueno De momento Como no Están en Guerra Voy a Hacer una Cosa Voy a Preguntarle Porque Es que Si no Están En Guerra No Voy a Hacer Nada Más Que Estar Ahí Perdiendo El Tiempo No Se Si Tiene Alguna Tareja Ok Tenemos Que Buscar Los Impuestos Y Pues Vamos A Hacerlo A Mejor Reputación Con Este Entonces Eso Es Lo Que Voy A Hacer A Ver Una Audiencia Ok Ya Esto Bien 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 Entonces Donde Esta Eso De Lo Impuestos Diario Esto Esta Por Aquí Aunque Esto Es Aquí Vamos Pues Vamos Para Allá Luego También Necesitaría Unos Cuantos Mercenarios Vamos Vamos A Esto Ok Nada Bueno Voy A Granada En Donde Espero Contratar Algunos Hombres Vamos A La Taberna Bueno Ya Este Escudo Me Gusta Arquero Mercenario 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 Bueno Para Contratar Estos Y Margen Bueno Vamos Aquí Que Es Donde Están Los Impuestos Este Donde Esta Aquí Bien Se Supone Que En Tres Días Esta Misión Habrá Terminado Osea Habré Recaudado Todos Los Impuestos Que Tengo Que Vamos Ignorar A Esta Gente Otra Guerra Rara Por Ahí Mientras Tanto Quiero Seguir Echando Ojo Por Aquí Porque Es Que Esto Me Parece Es 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 Ok, 1800 de narices y picos hemos recaudado. Pues nada, vamos a ver si... Vamos a ver si encuentro al rey este. En primer lugar voy a ver aquí... Si encuentro a alguien. No, aquí no hay nadie. Pues nada, a ver. Vámonos para... Imagino que está por aquí, en Toledo. Vamos para allá. Voy a preguntarle a este, al Príncipe Ramón de Bonifaz. Ven aquí compañero. Ajá, tal. ¿Dónde está Alfonso? Sí, está en Toledo. Ok. Es usted muy humilde, caballero. Para Toledo. Eh, bien. Miércoles, una fiesta. Maldición, no puedo entrar en una fiesta. Hace tiempo que no he entrado en un torneo, por cierto. Pues nada, voy a la otra vez. A reclutar estos. Mientras tanto, voy a estar por aquí entonces. Eh, por los alrededores. A ver si encuentro algún bandido. Maldita sea, no me jodas con esto. Ya me están cobrando. Mi amigo Fernando de la Cerda. Ajá. ¿Qué tienes para mí? Nada. Pues vaya bien. Bien. Están en la fiesta todavía. O sea, siguen llegando más. Vasallos. Voy a esperar a que pase el tiempo aquí. Uy, ya, ya. Ya espera. Creo que la fiesta ha acabado. Sí, me parece que sí voy para allá. Ah, no. Vale. Vamos a seguir esperando. Pues ya, ya, es un día nuevo. Vamos por allá a ver. Mierda. Otra vez siguen con la fiesta todavía. Es que por aquí no hay bandidos tampoco. La dinastía, o sea, Marruecos y Argon, están en paz. Parece que están en guerra antes. Bueno. Vamos a ver. Y terminan esta fiesta ya. Voy a esperar otro día más. Por cierto, creo que necesito comida. Efectivamente, yo creo que sí. Ahí están las tropas de Argon, regresando a esa cuenta guerra. Vamos a entrar de nuevo. Maldita sea con la fiesta. Listo. Pues. Ok, voy a hacer que voy a esperar unos días aquí. Espero que pase el tiempo y ya está. El reino de Bohemia declaró la guerra a la dinastía tal cual. Bueno, amigo. Bueno, amigo. Ya, ya, ya. Esto sí. Ahora sí. A ver, si encuentro al... Méralo aquí donde está la desgraciada. Tengo tus malditos impuestos. A ver. Muy bien. Entonces, ¿no tienes ninguna tele para mí? Pues nada. Vas allá, ¿eh? Tampoco. Pues... Ahora de aquí. Y esto. Ay, ¿cuánto dinero tengo? ¿En serio? Eh... Pero me has robado. O sea, yo tenía... O sea, yo tenía... ¿Cómo es esto? Eh... Yo tenía más dinero. Ah, no. Yo creo que... No, ya. Creo que me estoy confundiendo. O sea, yo recluté unos mercenarios. Que me costaron 600 y pico de enares. También me cobraron... El sueldo. Y ahí se me descontó un dinero. O sea, yo creo que me... Está bien. Ya estaba yo acusando aquí al rey de algo que no había hecho. Pues amigo, eh... Hace algo interesante ahí. Unos bandidos. O lo que sea. A ver una cosa. Ok, no. Estoy mirando la situación del Sacro Imperio Romano más que nada. Para ver cómo funciona este sistema de revueltas. Porque, por ejemplo, en los reinos pequeños. Pues me he dado cuenta que cuando se hace una rebelión y una cosa así. Eh... Se les hace muy difícil recuperar el castillo. Como pasó aquí en Navarra. Que jamás recuperaron San Sebastián. Eh... Sin embargo, aquí vamos a ver cómo... Cómo va la cosa. Cómo termina esa rebelión. Bueno, no sé qué están haciendo estas gente. Pero no están haciendo nada interesante. Y eso... Me inquieta un poco. Además... Sigo con el renombre bajo. Nada, como no sé... Es que... Vamos a saludar a una audiencia. Es que esto... Si no están en guerra. No hay nada que hacer. Tienen una licencia para hacer cosas personales. Y me voy a poner... Me voy a poner a hacer ahí algo... Ahora vamos a ir al mercado. Bienes. Voy a comprar esto. Que me hace falta más comida. Y esto... Bueno, y uno de estos. Hola, taberna. Esta de qué. Infante ligero. Bueno, qué más da. Bueno, igualmente voy a venir por aquí. A este otro castillo. A reclutar gente. Ah, que yo no puedo. Porque es que quiero... Vamos a Lisboa. Quiero empezar a cazar a algunos bandidos. Y aumentar mi reputación. Para así... Que me acepten envasallaje y tal. Otro infante ligero. Bien. 5-18 hombres. Creo que me faltaría uno más. Vamos para acá. Coimbra. Yo creo que Coimbra es un castillo. Ah, no. Venía. Aquí puedo reclutar. Bien. Con esto me basta. Con esto me basta por ahí ir a cazar a algunos bandidos. Vamos a ver. Pero bueno. Bueno, me voy a ir a la zona... Ah, mira. Piratas. Mierda. No, son 34. Olvídate. Me voy a ir a la zona esta que está cerca de los Pirineos. Que allí había muchos bandidos antes. Esto es por allí. Muy bien. En serio. Empiezan. Pero si fue hoy que empezaron a trabajar y ya me están cobrando. ¿Qué gente es esta? Bueno. Amigos. Son 9-29. No se recuerden eso. Es que aunque... Aunque... No sé. No me fío. Es que si me superan el número... Y además que no tengo... Compañeros bien entrenados. Podemos que si tuviera sí que lo haría. Pero no. No tengo. Vamos por aquí. Tienen que haber algunos bandidos interesantes. Vamos al... Y esto que es una batalla donde. Bueno. Lo que vendría siendo... Escuché una batalla. Pero no sé dónde es. Lo que vendría siendo por aquí. En el Rossellón. O algo por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde están los bandidos? En mierda esos. En serio. No voy a encontrar un. Ahí no me voy a... Y si... Y si saqué una... Un poblado de estos. Podría intentarlo también. Y así gano dinero. Pero no sé si eso me va. A ver. Es que no veo. ¿Dónde coño están los malditos bandidos? No hay nada. O sea. Cuando los estoy buscando. No aparecen. Ah miren. Uno es de... Esto. Esto es de estos. Bandidos de las montañas. Ven acá. Cabrón. Preparados para morir. Esta batalla va a estar ajustada. Va a estar ajustado esto. Bueno. No sé si vamos. Vamos a ver si ganamos. Vamos a ver. Bueno. Ahí están los enemigos. No les veo. A ver si se aproximan o algo. A ver. No está. Ok. Ahí vienen. Bien. Vienen para acá. Bien. Todos. Seguidme. Vamos hacia esta colina. Ok. Aquí está. No sé. Una colina. Pero me fío más de esta. Ah coño. Bien. Ahí vienen. Bien. Cargad. Cargad. Maldición. Cargad. Maldita sea. A ver. Uy. Mierda. Me han atrapado. No. Mierda. Me han atrapado. La mierda. Esta. La espada. Toma. A ver. Este. Ah. Ya lo mataron. Ah. Pero si lo estamos acribillando. Bien. Pero. O sea. Mi caballo murió. Eh. A ti. Bueno. Es que me huyen. Bueno. No te escapes. Coño. Maldito caballo. Toma. Uy. Casi me da este. Bueno. Ahí estamos. Ganamos. Bien. Bien. Y a ver. No es todo. Dejar todo normal. No se tengo mi caballo. Eh. Voy a chequear esto. Que mierda. Es que no me sude el renombre. Tengo que participar en. O sea. Ganar batallas más épicas. Esto va a estar complicado. Ya lo estoy viendo. Joder. Bueno. Perdí a un hombre en esta batalla. ¿Qué podía hacer yo entonces? Mmm. Castillo de Provenza. Aquí no hay nadie. Interesante. Aquí con este mismo castillo. Ahora con este de los gremios. Mmm. Tenemos este grupo de bandidos. Especialmente. Bien. Vamos a. Escoltar aquella cabana. Coño. Ah. Bueno. De paso. Voy a coger a este. Minete. Mierda. O sea. Bestial local. Esta es la caravana. Pero ¿A dónde la tengo que llevar? A ver. Que no me entero. A burdeos. Bien. Vamos a hacer esta escolta. A burdeos. Y para cerrar el capítulo aquí. Eh. Aunque mis planes se han visto. Mis planes se han visto frustrados. La verdad. Mierda. No me esperaba todo lo que está pasando. En principio. Se me está haciendo complicado conseguir renombre. Porque he estado la mayoría del tiempo haciendo mercenario. Si bien es cierto que he conseguido mucho dinero. Pero eh. Ya tengo dinero. Pero ahora sí me falta conseguir renombre. Creo que haciendo misiones y tal. Me podrían dar el renombre. Por ejemplo esto. Voy a ver si me dan renombre ahora. Vamos hacia burdeos. Que está. A ver. Aquí está. Vamos para allá. Usando el río y tal. Y esto. Y esto. Bueno. Era al alistarme en las filas del saque al imperio. Porque pagan bastante bien. El reino de Hungría fue derrotado en la batalla. Entonces aquí tengo que. ¿Qué coño tengo que dar aquí? Yo creo que tengo que poner la caravana aquí en la ciudad. A ver. No. ¿Qué coño tengo que hacer? No sé, pero ya estoy aquí. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que hablar con el de este? A ver, a ver. Esto no tiene sentido. Están aquí ya en burdeos. O sea, ¿qué más quieren? A ver. No lo entiendo. O sea, ya estoy en burdeos. ¿Qué más? Esta misión es una. Es una puta estafa esta porquería de misión. O sea, escoltar la caravana de mercantes que se dirige hacia burdeos. Ya estoy en burdeos. Y entonces, ¿ahora qué? No me jodas con esto. Bueno. Este, no entiendo que voy a decir que tengo que hacer. Visitar la taberna. Caminar por las calles. No. Eh, visitar. Nada. Reunidos con este. No tienes un trabajo para mí. Un cargamento de cerveza. Puta mierda de esto. Ya no entiendo esta misión. O sea. Generalmente, simplemente tiene que escortar a esta gente. Y hacer que se quede en la ciudad y ya está. Pero ahora, esto como que está bogeado, yo creo. No me sorprende que esté bogeado. De tantos bugs que tiene este juego, la verdad. ¿En serio? ¿En serio? Ahora sí. ¿En serio? ¿Por qué coño? O sea. Simplemente tengo que hablar. Es maldita lógica. Siempre. Bueno. Benial. Benial. Bueno, vamos a hacer una última batalla Vamos a hacer unas piratas Cuando se haga de día, por cierto, no voy a pelear de anoche Odio, pero bueno, ahora sí Bueno, mira, ayudar a las tropas del Rey Luis Voy a ayudar a las tropas del Rey Luis Vamos a micrar a los bandidos esos En serio, esa misión de escoltar a los bandidos Me ha tocado bastante la moral Vamos a ver si me cargo a alguien Con todo Cargamos Coño En serio Coño Eh, déjenme darle Muere Insensato, bien Tú eres mi próxima víctima A ver, a ver, a ver Ahí está Bueno, me lo han quitado Bueno, me lo han matado Bien ¿Qué más? Mira, no puedo jugarme aquí Bueno, ya hemos ganado Está bien Salir Nada mal, nada mal Rey Luis Viejo amigo No se va el tiempo ¿Qué tal si le pregunto algo? ¿Qué tal si le pregunto algo? No No Tampoco me acepta de vacillar Bien Eh, pues Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Este capítulo Y pues nada Vamos a ver Qué voy haciendo Para el próximo O sea Tengo que Bueno, mira Consigo un poco de renombre Tengo que ir subiendo este renombre Poco a poco Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¿Qué tal si le pregunto algo?